¡Suscríbete al canal! Que nos consiga, por favor, una invitada de lujo que nos pueda hablar de reforma eléctrica, de reforma electoral, de feminicidios, de todo lo que está ahorita. ¿Todo eso? Todo eso. ¿Oíste, Vero? Invitada de lujo quiere el fiscal. ¿Sí? Perfecto. Ya está ahí. A ver. ¡Maléfica! ¿Por qué me la invitada de lujo? ¿Qué es eso? Bueno, no seré de lujo, pero... ¿Qué cosa traes ahí en la cabeza? ¡Ay, perdón! No me quité el gorro de baño. Se te mojó el cabello. Es que sí, pues hay que cuidarlo un poquito que hay, caramba. ¡Ay, no! ¿Cómo? Vamos a contar a la invitada. Bueno, no tenemos invitada. Basta de bromas. Necesitamos una invitada con todas esas características que dijo el fiscal. Ah, ya está. Está ahí. ¿Qué recibe en serio? Ah, mira. A ver. Ah, benéfica. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Andrea Chávez! Bienvenida al Averno, ¿verdad? ¡Canto gusto! Adorada, bienvenida. Adorada, bienvenida al Averno, por favor, siéntate. Gracias. Estás en tu averno. El mío propio. Sí. Oye, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas cosas de qué platicas. Muchas cosas. Estamos en un momento bien interesante. Grandes coyunturas en México. Sí, sí, sí. Tú estuviste, tú eres protagonista simplemente de la discusión de la reforma eléctrica. Entonces, ¿qué nos platiques un poco de eso? De la reforma que viene, de la reforma política electoral. Y además acabas de presentar una iniciativa de ley sobre los feminicidios. Claro. O sea, sé exactamente lo que me está. Temas importantes. Súper importantes. Pues como ustedes saben, el presidente de la República el año pasado nos envió a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen esta famosísima reforma eléctrica que algunos llaman energética porque contenía el tema de la protección del litio. Y pretendía modificar tres artículos constitucionales para tres cositas. La primera era garantizar las tarifas de luz justas, asequibles para el pueblo de México. El segundo gran tema era cuidar el medio ambiente y elevar a rango constitucional la transición energética. Y por supuesto, el tercer enorme tema, garantizar la seguridad y la soberanía energética. Estuvimos discutiéndola con la oposición en la Cámara de Diputados. Hicimos casi 400 asambleas informativas de la reforma eléctrica en todo el país porque ya no queríamos, como hicieron ellos detrás de la puerta y debajo de la mesa, estar decidiendo sin el pueblo. Y además hicimos un parlamento abierto de más de un mes en donde participaron expertas y expertos sobre diversos temas, tanto a favor como en contra, en donde les adelanto que no participaron ni Oxxo, ni Walmart, ni Bimbo, ni FEMSA, ni Iberdrola, ni Enel. Inclusive los comentaristas, los opinólogos, los comentócratas, esos periodistas que se dicen neutrales, tampoco quisieron participar porque sabían que iban contra interlocutores con mucha legitimidad y con grandes argumentos. ¿Por qué lees así? Porque nuestro querido Rafael Barajas, el Fisgón, estuvo en uno de los foros justamente del Parlamento Abierto. Pues no que expertos. Es lo que te digo. Bueno, en el acceso a la información y la discusión. Es para que veas lo plural y lo diverso que fue de todos niveles de acá. Hasta acá. Ay, qué bárbaro, empezando contigo hasta acá. Y llega la discusión a comisiones. Y es donde nos damos cuenta que la oposición abiertamente invitó a los cabilderos. Los cabilderos son esos personajes que representan los intereses de las empresas privadas. En este caso era de una empresa privada extranjera italiana. Si existe un país en el mundo en donde peor está la cuestión energética que en España, es en Italia. Y estaba el cabildero allí en la discusión de las comisiones unidas de puntos constitucionales y energía con una diputada federal del PRD de Michoacán. En una curul. Ahí nomás. Imagínense ocupando un escaño, una curul que representa millones de votos, que representa millones de mexicanas y mexicanos. Naturalmente solicitamos que se retirara y bueno, ya lo demás es completamente abierto y público. La discusión que se dio en el salón de sesiones, en donde lamentablemente la oposición nos hizo saber que ni había leído el dictamen. Una, porque estaban pidiendo que se integraran cosas que ya estaban en el dictamen. Oigan, se me ocurrió una idea, ¿por qué no metemos transición energética? Pero si está, dale. Oigan, se me ocurrió una idea, ¿por qué no metemos también garantizar la producción de energías limpias desde la Constitución? Ya está en el dictamen. Bueno, y entonces nos dimos cuenta que una, no la leyeron y dos, que no les interesaba en lo más mínimo ayudar al pueblo. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. En esta ocasión el debate no fue a puerta cerrada, sino que se hizo abierto. Y a mí lo que me queda muy claro es que los partidarios de la reforma eléctrica ganaron el debate. Porque los otros actores plantean cosas que eran, tenían un discurso sobre la ley Chapopote y la ley Cumbustolio. La ley Bartlett. La ley Bartlett. Que no, que además, eso simplemente no ajustaba, no tenía nada que ver con lo que estaba planteado. Así es, así es. Sí, la oposición no esgrimió ni un solo argumento para votar en contra de bajar las tarifas de la luz, para votar en contra de la seguridad energética, para votar en contra de la soberanía nacional. No existió ni un solo argumento de carácter técnico para argumentar su postura. Todo era politiquería. Me dio risa que la oposición usó como epítome de sus argumentos al clavillazo este del pan, que me pareció fantástico para caricaturizarlo. ¿Te acuerdas? Sí. Diputado panista, ¡bum! Lo me ha ganado. Eso me pareció de lo más absurdo, porque según ellos era el más argumentadito. No, bueno, la oposición no tiene ningún sujeto de interlocución válido, limpio, que no tenga cola que le pisen. Y tú hiciste una petición a la mesa que era que se excusara a Margarita Zavala. Eso fue histórico. Porque es problemático que estén presentes en la discusión los cabilderos, pero más lo es que los propios diputados sean los cabilderos. Claro. No es un elemento de género. Yo no estoy en contra de la diputada federal del PAN por ser esposa del expresidente Felipe Calderón. A su casa, dentro de su patrimonio, porque ella está casada por el régimen de bienes mancomunados con Felipe Calderón, a su patrimonio entraron más de ocho millones de pesos. Por concepto de un trabajo, porque yo no sé si ha trabajado en su vida Felipe Calderón, en un consejo de administración de una de las filiales más importantes de Iberdrola. A Van Grit. Pero que no era Iberdrola, decían. Era otra empresa. Y que más representaba a los de enfrente, no a Iberdrola. Y entonces, yo lo que solicito antes de iniciar la discusión de manera preventiva, es que la diputada federal se excuse, porque tiene un clarísimo conflicto de interés, porque dos de las empresas que se iban a ver afectadas con la aprobación de esta reforma eléctrica eran precisamente Iberdrola y Van Grit. Entonces, pues, le hicimos esa solicitud a la mesa y la mesa contestó algo histórico. No tenemos proceso regulado para excusar a la diputada federal, pero con los elementos de prueba que nos otorga la diputada Andrea Chávez, se acredita la presencia del conflicto de interés de la diputada Margarita Sábala. Eso sí es. ¿Con qué legitimidad votó esa diputada? Pues, la que le dio a Iberdrola y a Van Grit. ¿No? Es decir, claro. Y luego no quieren que les llamemos traicioneros de la patria. Tú pides argumentos, pero ¿para qué dar argumentos si hay intereses? Claro. Que eso es el tema de fondo. Es lo que yo siempre he dicho. ¿No? Eso es lo que está en el fondo de esta historia, ¿no? ¿Y a cuánto ascendían los intereses? Bueno, a casi 500 mil millones de pesos anuales. Muchísimo. 500 mil millones de pesos anuales que antes de la resolución de la Suprema Corte Justicial, la Nación, con respecto de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, perdíamos por el fraude que cometían las empresas privadas extranjeras contra el Estado mexicano. En México, las familias mexicanas tienen un subsidio dentro de su recibo de luz. Ustedes pueden revisar. Viene un cuadrito allí debajo. Y viene justamente un descuento del que se encarga de cubrir el Estado mexicano. Pero el subsidio, digamos, en términos masivos, está invertido. En este momento estamos subsidiando a Oxxo, a Walmart, a Bimbo, a todo FEMSA, a Iberdrola, que pagan tres veces más barata la luz. Oiganme, ¿con qué cara? Pues sí. A eso asciende, 500 mil millones de pesos. Y claro, pues es natural que nosotras y nosotros consideremos que en este momento pudieron existir mochadas y cañonazos. Porque el ejemplo más claro es la reforma energética pasada de Enrique Peña Nieto. Reforma energética del 2013, Cabildero en la Cámara. Maletín. Maletines están en juego, 500 mil millones de pesos. ¿Y todavía piensas que puede haber habido dinero sucio? ¿Tú crees? Defendieron exactamente lo mismo que aquella reforma, que es la de Peña Nieto. Defendieron el status quo, que era la reforma energética de Peña Nieto. Que lesiona a la soberanía nacional. Y que debilita lo que es público a una empresa que es de todas y de todos, que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la pregunta es, es decir, esta gente fue acusada después de violentar el artículo 127, que dice, más o menos textualmente, que se considera traición a la patria todo aquel que defienda los intereses de grupos económicos extranjeros por encima de la soberanía mexicana. Pero es el supuesto exacto. Es el supuesto exacto de traición a la patria. Pero es que ellos opinan distinto, Andrea. Yo creo que está siendo realmente muy radical. Simplemente porque piensan distinto. Bueno, yo... Que no les podemos llamar que cometieron traición a la patria. Cuando ellos le llamaron así al diputado federal del PRI, que se atrevió a anunciar su voto a favor de la reforma eléctrica. Carlos Aiza. Esa Campechano, de la tierra de Alito, de Vandalito Moreno. Y le llamaron así ellos a esa. Sí, días antes. Días antes. Está la publicación. Ahí están las pruebas. Sí, claro. Y ahora no quieren que nosotros le digamos a la gente lo que ellos hicieron. A ver, si tan mala era la reforma eléctrica, ¿por qué les da tanto miedo que le contemos a la gente que ellos votaron en contra? ¿Por qué no argumentan? Es decir, es su momento de argumentar. Así es. No, es su momento de... Un corte comercial. Un traidor al programa. Porque nos está cortando esta bonita conversación. Ahorita venimos, no se vayan y regresamos. Dame esa. Universos Paralelos presenta la historia de McPriambet. En un reino muy lejano, había un diputado que militaba al mismo tiempo en Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, el billete y etcétera, etcétera, etcétera. Era conocido como el diputado McPriambet, etcétera. O McPriambet. Su gran amigo era Banco. Para ser precisos, su cuenta de Banco. En 2013, McPriambet y su cuenta de Banco se encontraron en un bosque a tres brujas que hacían magia cabildera y le hicieron a McPriambet la siguiente predicción. Si le entregas la luz a multinacionales extranjeras, tu cuenta de Banco crecerá de manera misteriosa y después alcanzarás fama y alcanzarás el trono. McPriambet entregó la luz y su cuenta de Banco creció de manera asombrosa. Así se cumplió la predicción de las cabilderas. Después de su traición, McPriambet sentía grandes remordimientos. Y con grandes remordimientos llevó el dinero a su cuenta de Banco y con gran remordimiento se lo gastó. Mientras el reino caía en las tinieblas, las ansias por la fama y el trono de McPriambet crecieron. Años después, cuando el reino trataba de salir de la oscuridad, el diputado McPriambet, perturbado y corroído por la ambición, el miedo y la incertidumbre, interrogó de nuevo a las brujas cabilderas sobre su futuro y éstas le aseguraron. El diputado McPriambet votó contra la soberanía energética nacional, agarró apuñaladas a la madre patria y se fue a festejar. Se sentía impune porque ningún hombre nacido de mujer le podía hacer daño. Pero resultó que los cabilderos no eran nacidos de mujer, pues no tenían madre y los consejos que le dieron eran traicioneros y destrozaron su carrera política. El diputado traicionó a su patria y fue de traición en traición hasta que ya no tuvo nadie más a quien traicionar. Entonces, a McPriambet lo traicionó el subconsciente y no les pagó a sus empleados que, en sus redes sociales, publicaron que McPriambet había recibido dinero de los cabilderos por traicionar a la patria. Aún así, la predicción de las brujas cabilderas se cumplió, pues McPriambet consiguió la fama y el trono. Pero, ahora McPriambet es famoso, tiene fama de traidor a la patria. En cuanto al trono, bueno, pues así le dicen al excusado y McPriambet se fue por el trono. Bueno, se habla de que los diputados que votaron en contra de la reforma básicamente se defienden diciendo que ellos opinan distinto, que eso no es que sea traición a la patria. Pero, perdón, yo creo que son cosas distintas. La traición a la patria está tipificada. Lo que hicieron es efectivamente una traición a la patria. Si quieren que eso se cambie, tienen que modificar la ley, tienen que modificar la constitución. Pero acusarlos de traición a la patria, ¿es realmente un exceso? No, de ninguna forma. Yo entiendo esa acusación y así la hago yo, con mi voz. No para que terminen en la cárcel estos opositores, sino para que no vuelvan a ganar una elección en sus vidas. La gente tiene que saber qué clase de representantes tiene en la Cámara de Diputados. A ver, si 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos estábamos a favor de la reforma eléctrica, con una simple regla de tres, la regla de proporcionalidad, 400 diputados y diputadas tuvieron que haber votado a favor de la reforma eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Uno, violentar un principio de representatividad, que es un mandato constitucional que tenemos las diputadas y los diputados. Dos, votar a favor de los intereses extranjeros, que no suelen ser por un país en particular, que atienden a intereses creados de fondos buitres. Iberdrola no es española porque tenga capital español, sino porque tiene su sede allí, pero tiene capital árabe y demás. En contra de los intereses del pueblo de México y además no serlo creativos para poder crear algún argumento que valiera la pena para justificar el sentido de su votación. Dijeron que por sobre el interés de la patria estaba el interés del planeta. ¿Pero qué planeta? Es que es el planeta donde solo ellos caben, donde solo ellos alcanzan a robar y no le llega a la gente. Ese es el planeta, esa es la concepción y la visión de mundo que tiene la derecha. Es la globalización del libre comercio. Exacto. Pero Pepe te tenía una pregunta. Sí, yo quiero saber si ese día, ese día que fue, yo creo que fue histórico porque además hasta donde se rompieron los niveles de audiencia del canal del Congreso. Mucha gente vio todo y estuvo muy atenta. Hay algunos chismes interesantes que se debería que nos puedas contar. Un chisme que se ventiló hace poquito a través de la propia cuenta institucional de los diputados y las diputadas del PRL, que es una bancadita bien pequeñita. Yo creo que ya en la próxima elección ya no alcanza ni uno más. Bien pequeñita. La propia cuenta, el community o los community managers, quienes llevan las redes sociales de ese grupo parlamentario, publicaron que a ellos les constaba que los diputados del PRD habían recibido sobornos millonarios, moches, cañonazos, y que ni así les pagaban su sueldo. Imagínense nada más. Y ustedes lo vieron. No se las hackearon, dicen. Ustedes lo vieron. Al interior de la sesión, una diputada del PRI diciendo, bueno, a mí qué me importa que sepan que voto en contra de esta reforma eléctrica, una reforma bondadosa, generosa, porque al cabo que yo voy a ser pluri toda la vida. Yo no necesito el voto de ustedes. El colmo del cinismo. Pero eso que alcanzamos nosotras y nosotros a grabar en un minuto y medio es lo que sucede de manera reiterada, periódica, continua, con todos y cada uno de los representantes de la oposición, del Mac Prián, RD Verde, como sea, se llame, ¿no? Y eso es lo que sucede. Se quitan la máscara porque piensan que el pueblo no está viendo. Y entonces son ellos y sale su naturaleza. Y dentro de su naturaleza está la ambición de poder, la ambición económica, los intereses creados. Tú ves a un personaje como Moreira, como Alito Moreno, y les ves lo siniestro en los ojos. Yo creo que por eso siempre lo he pensado. Yo creo que por eso el presidente nunca fue diputado federal. Porque es bien complicado tener esa convivencia. Con estas personas tan cerca. ¿Qué estómago? Es una toxicidad completa. Porque ellos son groseros. Bueno, yo tuve hasta que denunciar desde mi curul que existían amenazas contra nuestra propia integridad. Una diputada del PRI a mí se me acercó. Y aquí al oído están los videos. Me dijo una sarta de cosas que no me atrevo yo a repetir. ¿Pero amenazas? ¿Amenazas? Que me iba a amadrear, en otras palabras. Que me iba a... Ajá. ¿Para bajarte la moral? Yo creo que estaban de provocadores. Ellos piensan que somos como ellos. Que el león es de su condición. Querían provocar. Y entonces querían generar la trifulca para que entre diputados nos agarráramos físicamente y tronar la sesión y poder decir, miren, ven, coma. Entonces yo creo que eso es lo que querían hacer. Por suerte, nosotras y nosotros nos debemos a la razón, al derecho. Pero si te quería intimidar, debía de medir tres metros, ¿no? Bueno, bueno. Yo soy bastante pacífica. Yo solamente me reía, ¿no? Y lo hice público ante la mesa directiva porque ellos se llenan la boca de que nosotros estamos alimentando amenazas. El odio, sí. Estamos alimentando el odio y la violencia en contra de ellas y de ellos. Cuando son ellos quienes, cuando no hay cámaras enfrente, nos están amenazando y atentan contra nuestra propia integridad. Oye, Andrea, precisamente hablando de la violencia contra las mujeres. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre todo este asunto de los feminicidios y el proyecto que estás impulsando? Pues, como ustedes saben, yo soy de Ciudad Juárez. Esa ciudad que puso en el foco internacional la grave problemática de la violencia feminicida. Es por Ciudad Juárez, por aquellos sucesos que comienzan como por ahí de los noventas, el noventa y tres más o menos. Que comienzan las desapariciones de mujeres. Se les empieza a privar no solo de la libertad, sino después de la vida. Las muertas de Juárez. Las muertas de Juárez. ¿Qué son las muertas de México? Que dio la vuelta al mundo y que en ese momento no teníamos manera alguna de nombrar esos lamentables acontecimientos. Y entonces llega la academia y a manera de concepto, pues lo nombran, el feminicidio. La privación de la vida de una mujer por razones de género. ¿Y qué pasa? Eso se extiende en el país. Y hay que decirlo, y lo dije yo desde tribuna, no es una cosa politiquera, de verdad, porque nosotras y nosotros conocemos ese dolor en carne propia. El dolor de perder a una mujer querida en manos del machismo, en manos del odio, en manos de la misoginia. En 2007, con la falsa guerra contra el narco que declaró Felipe Calderón con su narcogobierno, con su secretario de seguridad pública, narcotraficante, Genaro García Luna, y otro séquito de narcopolicías que integraban este equipo de, pues eso, ampones de los cárteles de la droga que además eran funcionarios públicos. Con esa guerra los feminicidios se triplican, se multiplican por tres en el país. Porque cuando se declara una guerra las primeras en morir son las mujeres, siempre. Porque no solamente tienes la violencia generalizada de la propia guerra, sino además súmale la violencia de género, otra violencia estructural. Entonces se triplican en 2007. Y desde ese entonces, lamentablemente, los feminicidios han ido a la alza en México. Por una u otras razones. Las razones por las cuales una persona priva de la vida de una mujer en el norte del país son distintas a las del centro y a las del sur. En el norte atienden más a las redes de trata internacionales, a la llegada de la industria maquiladora y la privatización de absolutamente todo, incluido el cuerpo de las mujeres. Y en el centro sur del país atienden más a una cuestión de misoginia y de machismo, porque quienes privan de la vida a las mujeres son los esposos, los hijos, los padres, los novios, las parejas sentimentales. Ese es el grave problema con el que contamos y creo que es el problema más grave en el que se encuentra asumido el mundo entero. No existe un solo país en el mundo en donde yo te pueda decir, ya se eliminó la violencia de género. Es un problema en el que tenemos que meternos todas y todos de lleno a ayudarle al gobierno federal a pensar en políticas públicas de la prevención, pero sobre todo ayudarles a los gobiernos de los estados y de los municipios, porque el feminicidio es un delito del fuero común. Y si los estudios internacionales nos han demostrado una cosa, es que el municipio es quien más va a repercutir en la transformación de la vida de una mujer en cuestiones de seguridad. Así que necesitamos sentarnos con nuestros presidentes municipales en serio y hacer una agenda verdaderamente digna para todas y para todos. Imagínense ustedes, las mujeres, pues, vivimos con miedo. ¿En qué consiste tu iniciativa? Presenté una iniciativa hace meses. Los medios de comunicación lamentablemente, como siempre, distorsionaron el asunto y dijeron, por el caso, el lamentable caso de esta joven de Bani en Nuevo León, diputados federales de Morena se ponen a trabajar por fin y pasan iniciativa. Esto es mentira. Lo publicó precisamente Proceso. Y esto es mentira porque yo presenté esta iniciativa hace meses. ¿En qué consiste la iniciativa? Uno, que un juez no pueda reducir la pena del feminicida, que no pueda sustituir la pena por otra no privativa de la libertad. Es decir, en este momento los feminicidas pueden acudir a un juez ya con sentencia y decirles, quiero cambiar de sentencia y me quiero salir de la cárcel y se lo puede otorgar. Eso, en primer lugar, no sustitución de la pena. Y en segundo lugar, reconocer el grado de tentativa en el feminicidio. ¿Por qué? Porque en este momento, si una mujer era golpeada y el feminicida la quería privar de la vida, no había manera de declarar la tentativa de feminicidio. Teníamos que enjuiciarlo por lesiones, por tentativas de homicidio. Entonces, salía libre y eso permitía. Salía libre y ahora lo que queremos es prisión preventiva oficiosa para prevenir que regrese. Claro. Bueno, estamos aquí con nuestra compañera diputada Andrea Chávez y estamos hablando de una cantidad de temas grande, de lo que fue la reforma eléctrica, de las iniciativas contra el feminicidio en nuestro país. Y ahorita yo quisiera preguntarle, se acaba de presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional muy importante, que es la iniciativa de reforma electoral. ¿Cuáles son los alcances de esta reforma electoral? Bueno, en primer lugar, y la parte más noble la quiero iniciar esta discusión con esto, es reconocerle a la comunidad migrante, a nuestras paisanas y paisanos en el exterior, su derecho a participar en la toma de decisiones. Es crear un sistema para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los migrantes que estén en Estados Unidos y en otros países. Un sistema que garantice que no exista el fraude. Eso es muy importante. Con la tradición que tenemos aquí en México y a lo que nos han acostumbrado estas autoridades electorales, es a que no se respete la voluntad popular. Entonces, la creación de este sistema que permita que la voluntad popular que llega a las urnas se traduzca en cambios de posiciones y de perfiles en los gobiernos, en los espacios de representación, en el poder legislativo, pues es fundamental. Y en tercer lugar, garantizar que el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, actúe con los tres principios que ya están en la ley, objetividad, imparcialidad y neutralidad. Porque en este momento es tan duro y dale contra nosotras y nosotros simpatizantes y militantes del movimiento de la Cuarta Transformación, apoyando a los partidos opositores. Y si quieren apoyar a los partidos opositores, que renuncien a su cargo y se presenten a las elecciones. Eso, digamos, en términos generales. Y otra parte, y creo que no hay mejor sujeto que una servidora para decirlo, eliminar los plurinominales. Eliminar el método de elección de los plurinominales, que hasta el momento había sido, pues caerle bien al dirigente nacional de un partido y que te pusiera en una lista. A veces ponía a su asistente, a veces ponía a su compadre, a veces ponía a su esposa. En este momento, los partidos opositores que antes eran del régimen utilizaban a las listas para ocultar a los impresentables, pero que llegaron de todas formas y a pesar de la voluntad popular a los espacios de representación. Así que, como diputada federal de representación proporcional, yo les puedo decir que estoy a favor 100% de la medida. Porque a mí no me da miedo una elección. Yo sé, yo sé que he trabajado con mucho esfuerzo, con mucha valentía, y a mí no me da miedo enfrentarme al pueblo. Yo estoy con el pueblo. Pero que tengan miedo y que tengan temor justamente estos impresentables de la oposición. En este punto de los plurinominales siento que ha habido mucha confusión. Porque no es que pareciera que no se eliminaron, sino que todos se van a volver plurinominales. Va a haber una especie de nueva representación proporcional. Más o menos, ¿cómo sería esto? Sí. Como ustedes saben, en este momento tenemos dos principios de elecciones de mayoría relativa, que son los distritales, esos famosos 300 distritos federales que integran esta maravillosa República Mexicana, y cinco circunscripciones, en donde cada partido puede proponer hasta 40 nombres por circunscripción. Y en la medida en la que los partidos tengan mayor porcentaje de votación, pero menor ganancia de distritos nominales o de mayoría relativa, es que van a poder entrar estos personajes o estos perfiles. Los de mayoría son los que hacen campaña, los que buscan los votos. Correcto. Los pluris entran directamente por este sistema de representación. Así es. Y existe también la posibilidad de que los pluris hagan campaña. Yo, por ejemplo, fui una pluri que hizo campaña y que recorrí 19 estados en la elección pasada. Pero existen esos dos métodos. En este momento se plantea que se eliminen las cinco circunscripciones, se disminuyan los espacios de plurinominales o de representación proporcional, que ya no sean los 200 diputados federales, que ya sean muchos menos, y que se distribuyan en lo que parecería ser 32 circunscripciones, una por entidad federativa. ¿Y qué pasa? Un poco lo que sucede en Europa. Es un sistema de selección distinto en donde la gente vota por las listas. Las listas les aparecen. En este momento, si ustedes voltean su boleta, vienen las listas de las primeras circunscripciones. Pero tú no marcas ahí, no votas por ningún partido. Tú votas por tu diputado federal uninominal. Sí, porque viene en el anverso de la boleta, con el nombre de los candidatos por mayoría. Así es. Y en este momento, ¿qué va a pasar? Se plantea que las y los ciudadanos puedan votar por las listas de cada partido. Es un método de selección, de representación fidedigna, porque le estás preguntando a la gente quiénes quieres que entren dentro de la representación proporcional. O sea, no es un cálculo nada más, sino que está la voluntad popular de manera directa en esta elección. Y eso es muy importante, es verdaderamente fundamental. Porque yo sí he visto una serie de impresentables plurinominales del otro lado. Y ustedes los conocen, ahí anda una familiar del expresidente Felipe Calderón. Y bueno, seguramente que si lo hubiéramos enfrentado a las urnas, pues no habría ganado. Hay otro tema, que es el de las autoridades electorales. ¿Cómo podremos promover la neutralidad? Porque mira, nada más, ahorita parecen porristas de un bando. Eligiéndolos. No parecen. Eligiéndolos. Eligiéndolos. Pero, perdón, es que ¿quién los eligió? No, pues en este momento, pues el compadre, el político. Los partidos. A estos nos votaron los partidos. Los partidos que atienden a los poderes fácticos. Y la propuesta es que la gente también elija a sus consejeros sobre una lista que propondría el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los diversos poderes. Propondrían una lista y de esa lista el pueblo de México votaría y él o la más votada sería presidente del Instituto Nacional Electoral. Eso es una discusión que tenemos tiempo dando, no solo en el INE, sino en el Poder Judicial, imagínate. No, pero espérate. Hay otro razonamiento ahí que escucho. Bueno, pero es que al final de cuentas, ¿quién va a proponer a estos candidatos? Van a proponer los partidos. El razonamiento que hay detrás de eso es que al final de cuentas los partidos siguen proponiendo a los que van a quedar en el Instituto Electoral. Pero yo sí creo que hay una gran diferencia entre que los partidos propongan y que la gente vote. Pero hay otro razonamiento que es que esta gente que se va a proponer y que la gente va a votar por ellos, pues no necesariamente son los más, son los idóneos. Son los que tienen la mayor capacidad, no son expertos, como ahora, ¿verdad? Que sí los tenemos expertos. Imagínate. Bueno, a ver, pero expertos en fraude, expertos en quemar urnas, expertos en esconder boletas, expertos en marcar. Lorenzo y Ciro tienen todas las credenciales. Votos. Imagínate, son expertos en eso. Aunque me pongan un doctorado y una maestría en derecho electoral, lo que nos han demostrado con las acciones y no con el papel y con el certificado es que son expertos en el fraude. Sí, a ver, el problema de fondo, tal vez estoy equivocado, pero el problema de fondo es que en México tenemos una deuda enorme con la democracia. Es decir, fue una de las causas de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, Madero decía, pedía sufragio efectivo, no reelección. No se ha dado la reelección, es decir, la reelección es tal vez el único punto que ganó Madero en todo este proceso. Se disfrazó de alguna manera. Sí, se disfrazó de alguna manera. Pero el sufragio efectivo no se ha concedido. Es decir, ahí tenemos una deuda histórica con el pueblo de México, ¿no? Es una deuda histórica que tenemos con el pueblo de México garantizar que el árbitro electoral sea un árbitro justo, sea un árbitro ajeno a las lógicas partidistas. Eso es lo más importante. Es importante, más que lo técnico, dentro del Instituto Nacional Electoral. Eso es lo más importante. En este momento tenemos una figura de representación de la ciudadanía, ¿no? El consejero ciudadano nos queda. Pero no ha llevado justamente a cumplir los objetivos. Y el objetivo debe ser preservar la voluntad del pueblo. Esa voluntad que llega a las urnas el día de la elección. Así que yo considero que esta es una iniciativa fundamental. Y la derecha habrá de pensarse más y mejor el sentido de su votación porque ya sabe que el pueblo está despierto, está auditor, está revisor. Es lo que te voy a preguntar porque viendo lo que sucedió con la reforma eléctrica, lo normal sería suponer que esta no va a pasar. Ya hasta dicen, ¿para qué la presentan si no va a pasar? ¿Qué caso tiene? El chantaje es bonito. ¿Cómo presentan esa reforma cuando nos están acusando de traidor? Es un chantaje. Es decir, deja de acusarme de traidor y hablamos con los partidos de oposición. Yo creo que se van a pensar mejor el sentido de su voto, pero lamentablemente, y digo lamentablemente por México, pero digo, es evidentemente los partidos adversarios a nuestro partido. Entonces, uno gustoso cuando se equivocan, una gustosa cuando se equivocan, digo lamentablemente por la vida democrática, van a seguir en el error de utilizar como estrategia electorera el negarle las reformas constitucionales al presidente de la república. Ellos piensan que en la siguiente elección van a poder capitalizar el haberle negado al presidente de la república con más legitimidad en la historia contemporánea del país una reforma constitucional. Y, ¿dónde se van a dar cuenta? Pues en las urnas. Se van a dar cuenta justamente ahora que renovemos seis gubernaturas, todas las alcaldías del estado de Durango, el congreso local de Quintana Roo, se van a dar cuenta que cometieron un error y parece ser, todo parece indicar que va a ser doble la metida de pata. Con la reforma político-electoral y antes con la reforma eléctrica. ¿Cuándo se va a discutir la reforma político-electoral? Nos llegó la reforma político-electoral el día de ayer a la Cámara de Diputados de manera formal. No, el jueves pasado. Porque hoy es domingo. Ah, claro. El jueves pasado, así es. El jueves pasado nos llegó la reforma político-electoral a la Cámara de Diputados. Ya se publicó en Gaceta. Pero, pues ya terminamos el periodo ordinario. Entonces, entra la comisión permanente en donde habrá una discusión amplia porque allí es el debate. No se puede... En la comisión permanente no se legisla, no se pueden hacer reformas constitucionales. Tiene que estar la integración completa del pleno, pero se va a dar el debate allí. Y yo estaría pensando en iniciar la discusión formal tanto en la comisión nueva de reforma político-electoral, la comisión de puntos constitucionales, por ahí de septiembre, para arrancar la discusión en el pleno quizás octubre, noviembre, más o menos. Obviamente ya tendrían los resultados de estas próximas elecciones. Ya van a tener los resultados. Lo que pasó, y podrían calcular un poco qué de eso que pasó, pasó por su actuación en la reforma eléctrica. ¿Y a quién ayuda esto? Pues solamente al PAN. Yo creo que esto fortalece la visión de dos bloques, el bipartidismo. Desde mi punto de vista, se debilita muchísimo el PRI. El PRD desaparece, Movimiento Ciudadano se debilita también porque inicialmente quisieron plantear este partido como una tercera vía democrática, buena hondita, fresona, y ya nos dimos cuenta que están en contra de la soberanía, de la seguridad energética, y de un montón de cosas que son muy importantes y trascendentes para el país. Montaje Ciudadano se debería llamar, ¿verdad? Entonces, Montaje Ciudadano, yo le digo el PAN naranja, el PAN naranja. Yo creo que solamente fortalece a esa pequeñita parte del voto sólido que tiene el conservadurismo. Porque al PRI le exigieron sus representados votar a favor de la reforma eléctrica, con aquellas visiones de Lázaro Cárdenas, con aquellas visiones de López Mateos. Y lamentablemente, pues, le siguieron el juego al PAN. Y a ver, si uno hace cálculos, van a llegar, si pierden Coahuila, Estado de México, como todo parece indicar, Oaxaca, Hidalgo, van a llegar con cero gubernaturas a la elección presidencial del 24. Imagínense ese partido hegemónico, con cero gubernaturas. Y la primera vez en la historia en la que no van a poder poner candidato presidencial. La primera vez en la historia. Fíjate, esto que dices es muy importante. Porque cuando en el 2000 el PRI perdió la presidencia de la República, muchos analistas especularon que esto era el fin del partido, del presidente, del partido presidencialista y tal, tal. Y el PRI se rehizo a partir de las gubernaturas que tenía. Y todos sus candidatos a la presidencia de la República, todos eran gobernadores. Y el que fue, al final de cuentas, su candidato fue un gobernador. Tanto en el 2006 como en el 2012. Correcto. Pero yo lo que veo también en todo este proceso es que lo que se está marcando es una agenda nacional a largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Si queremos soberanía energética, bueno, pues ya sabemos a dónde tenemos que marchar. La gente ya sabe por quién tiene que votar y por quién no tiene que votar. Sí, estas dos reformas son un poquito como la tarea que deja el sobrador. Para el futuro, es la agenda del próximo gobierno. Son agendas a largo plazo. Y yo estoy ansiosa de poder leer eso que ya nos adelantó, que será su documento, precisamente, el legado que él pretende dejar con este sexenio. Sí, él lo dijo justamente, creo, en la mañanera del jueves pasado. Dijo, no estamos pensando en la nueva elección, estamos pensando en la nueva generación, en las próximas generaciones. Y es allí donde un montón de jóvenes estamos insertos en este momento, garantizando la continuidad de este proyecto, de esta visión, que fue la visión por la que nuestros abuelos lucharon. Mi abuela, cuando ganó a Andrés Manuel López Obrador, rompió en llanto y me dijo, Andrea, acaba de ganar el presidente que yo había querido toda mi vida. Y nos tocó disfrutarlo, vaya que nos ha tocado disfrutarlo. Pero también van a ver ese inicio de ese proceso de democratización, de voltear a ver a la clase más vulnerable, a la clase pobre, pues las próximas generaciones, nuestras hijas, nuestros nietos. Eso a mí, yo no sé ustedes, pero siempre me enchina la piel cuando lo pienso. Oye, pero yo he visto varios analistas en estos días que dicen que la derrota en la reforma eléctrica es el principio del fin de Morena. Ahora sí ya se acabó, se acabó el sexenio de López Obrador y este es el principio del fin de Morena. Estos analistas, recuérdalo, también anunciaron que el principio del fin de Morena era en 2006. Sí. Han anunciado mil veces el inicio del fin de Morena y el nuevo nuevo PRI, el nuevo en la nueva oposición, la nueva agenda de Vapor México. Están equivocados. ¿No es el principio del fin de Morena? No. ¿Por qué? Es el fortalecimiento y tenemos una prueba. La última medición internacional del presidente en donde sube históricamente sus niveles de aprobación. Seis puntos de un jalón. Seis puntos. De 65 a 71. ¿Sí? ¿Sí? 71. Por la reforma eléctrica. Por el debate de la reforma eléctrica. De 71. De 65 a 71. Seis puntos. Están cuchareadas. Ya en la segunda mitad del sexenio. Gobernar siempre conlleva un desgaste natural. Siempre. Siempre. Imagínate que después el presidente de su segundo trienio tenga 71% de aprobación. Es brutal. Es brutal. Ellos pensaban que a la mitad del sexenio iba a estar agotadísimo, golpeadísimo y entonces ahí se hubieran promovido la revocación de mandato. Y además en este inicio del fin que dicen, yo jamás había visto a nuestro partido tan unido, tan fortalecido en una discusión. Vi enteros a mis compañeros diputados federales estudiando las iniciativas, las propuestas, participando en medios de comunicación, realizando asambleas, volviendo a territorio, verdaderamente emocionados con un nuevo proceso de organización, de movilización. Fue como un, como una bolsa de aire nuevo. Es una revitalización de la vida partidista desde mi punto de vista. Pues sí. Particularmente de Morena. Sí, yo creo que las agrupaciones de izquierda siempre se habían caracterizado por sus pleitos internos. Claro. Aquí lo que me llamó la atención, de veras, es que todos los diputados y los senadores, bueno, yo veo a los diputados, sobre todo los diputados, pero los senadores también, cerraron filas y defendieron el proyecto, pero lo defendieron abajo, fueron a discutir con la gente. Esto sí es atípico dentro de la izquierda mexicana. No sé, yo veo muy fuerte alito. ¡Híjole! Está fortalecido por el Botox. Imagínate. Por Botox del pueblo. Sí, el Botox del pueblo. A mí me da, pobrecito, mucha pena. Y luego que no quieran decir que hay persecución, porque las denuncias de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos son desde hace muchos años en contra de Alito, siendo gobernador del estado de Campeche. Así es. Que no vayan a querer salir con que nuestra supergobernadora, la de Asensio, no fue así, porque no fue así. Porque ellos, claro, siempre van preparando el terreno porque saben lo que hicieron para poder gritar persecución política. De Ricardo Anaya no estamos hablando. No estamos en esta ocasión. También lo veo muy fuerte, Ricardo Anaya. También lo veo muy fuerte. ¿Y quién irán a poner de candidato? No lo veo. ¿Quién irá a poner de candidato a la derecha? Ay, no sé. ¿Margaret Zavala? Yo espero. Creo que David Tellez está muy fuerte. ¿Y Abel Cuadri? Abel Cuadri. A mí me encantaría Lorenzo Córdoba. Me encantaría que Lorenzo Córdoba fuera. Ciro Murayana, Claudio X, Ricardo Salinas Plego. Ya hasta están poniendo comediantes ahí de Quinta. ¿Imagino? ¿Termés? ¿No, Chumel? No. Ay, no. ¿Chumel Tervez? ¿Chumel Tervez? No, yo creo que te refieres a Claudio X González. Oye, Andrea, ¿y cómo ves? Nos quedan dos años y medio de gobierno, más o menos, en este sexenio. ¿Cómo ves tú? ¿Qué crees que pueda pasar en este tiempo que queda? Pues tocaba fortalecer esas bases, esos cimientos de la Cuarta Transformación que se fincaron desde que Andrés Manuel López Obrador fue electo, desde que fue nombrado virtualmente electo, desde ese momento comenzó la construcción de una nueva visión de país que tenía convencidos y convencidas a millones de personas en México. Creo que necesitamos continuar fortaleciendo la actividad del pueblo de México al interior de las instancias, al interior de las instituciones y desde mi punto de vista, y disculpen que sea polémica, no adelantarnos a los procesos, no adelantarnos a los procesos. Pero es que eso no es polémico, todo lo contrario, me parece, yo estoy de acuerdo contigo. Con todo respeto, me parece que en este momento toca... O sea, ¿no puedo hacer campaña por Monreal ahorita? No. ¿Por nadie? Por nadie. Bueno, por Alito Moreno. No. Mi corazón está con Margarita Sabala, todo el mundo lo sabe. No adelantarnos, me parece mezquino, me parece falto de toda legitimidad adelantarnos en este momento con un presidente como Andrés Manuel. Pero pues AMLO es el que saca sus corcholatas. Yo creo que va a ser el primero de los sexenios en donde el presidente deje de trabajar hasta el último de sus días, porque como ustedes saben, siempre el presidente hace cuenta que suelta las riendas del país cuando ya quedó otro electo. No. Nuestro presidente va a trabajar hasta el último de sus días y es hasta el último de sus días que tenemos que continuar todas y todos unidos en la formación de esta visión de país y no pensando en la ambición de puestos y de cargos y de empleos y chambistas, ¿no? No somos así. No, lo que importa es el país, ¿no? Lo que importa es el país. Eso. No nos podemos adelantar. Cuando a mí, de verdad, como joven, interesada, apasionada, me llena de rabia saber que dentro de nuestro movimiento hay personajes que ahí andan buscando, no sé qué. No es el momento. Yo te iba a preguntar por cuál secretaría ibas. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Es una responsabilidad enorme. Y ahí se necesitan los mejores perfiles que habrá de tomar en cuenta el pueblo. Llegado el momento, todavía no es el momento. Necesitamos llevar a buen puerto la reforma político-electoral. Nada como política, ¿verdad? Sí, necesitamos terminar el sexenio, ¿no? Necesitamos terminar el sexenio. Yo hago política para que no la hagan los políticos. Es buena frase. Por eso hago política. Es buena frase de campaña. Ah, pues sí. Andrea, pues muchas gracias. Verdad. Es un placer tenerte aquí en el averno. Muchísimas gracias. Muy aleccionador. Sí. Muy buena información. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Y vienen días bien interesantes. Vienen días a seguir trabajando y a ganar 6 de 6. Eso. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por estar aquí. Señoras y señores, pues ya nos vamos. Compártan este programa, ya lo saben. Oye, ¿quién tiene esta pinche mesa? No me deja mover. No que la amabas y la escañabas. No, estorba mucho. Oigan, hay revista de mayo. Ya lo saben. Cómprenla. Pídela a su boceador. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.